Nosotros somos empresarios y en este caso no usamos los medios tradicionales de promoción como los negocios tradicionales que usan la televisión, la radio, los medios sociales, utilizan diferentes tipos de promociones. Nuestra promoción es de persona a persona. Eso es lo que yo he hecho por los últimos 20 años. A través de una persona llego a otra y a través de esas otras llego a otra y cuando vengo a ver voy corriendo por el mundo completo porque la gente conoce gente que yo no conozco. Y a través de ello puedo llegar a esas personas. ¿Y cómo lo logro? A través de una lista de candidatos que sea grande. ¿Para qué? Porque esa gente en la lista grande, si se interesa en la oportunidad, ellos también pueden tener listas grandes y cuando vengo a ver mi negocio va creciendo y se va desarrollando. Por eso es muy importante líder. Conviértete en el mejor promotor, en el mejor promotor de lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? Una oportunidad de tiempo, dinero y salud. Una oportunidad que todo el mundo quiere en este tiempo. Acá entre nosotros te pregunto. Si tú tuvieras una opción, si tú tuvieras una oportunidad que todo el mundo quiere, ¿tienes la forma de promoverlo? ¿Tienes la forma de que alcance el mundo completo? ¿Arias dinero? Por supuesto que sí. Sí, pero a veces tenemos la vista a una venda y no lo podemos ver porque eso es lo que tenemos. Tenemos una oportunidad con la plataforma de For Life, con las oficinas, los almacenes, la garantía de los productos, el servicio de entrega, todo establecido, la fábrica, la producción, los científicos, todo lo que se requiere para que un negocio funcione. Pero por otro lado tenemos la plataforma de Social Economic Network, el sistema, el equipo de apoyo que te enseña, que te educa, que te va guiando en el camino para que tú puedas lograr ser un empresario del siglo XXI en redes de mercadeo y puedas ser libre para el resto de tu vida. O sea, la oportunidad que ofrecemos, el producto que ofrecemos, es la libertad de tiempo, dinero y salud. Esa es la oportunidad. Ya una vez la ofrecemos, le toca a la persona decidir. La persona que ve la oportunidad es el que decide si la quiere, si no la quiere, si quiere ser cliente, si quiere ser vendedor o quiere ser un empresario. Y nosotros vamos a trabajar consistente a lo que la persona quiere o desea. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.